Oh, ay, Dios mío, de veras que nosotros somos buenos para esto. Muy bien, bienvenidos a Conversación Gigante y hoy de veras estamos con un gigante de veras, el de Bejuma, el de la urbanización, el rincón. Tyro Estrada. Tyro, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y nada, esperamos que nos podamos divertir y podamos conversar de cosas buenas hoy. Oye, tú nunca habías estado aquí en este lugar, ¿verdad? Primera vez, primera vez desde el 2021 que estoy con la organización, y entrar a este cuarto se siente bien. Tienen una mesa de billar, tienen boliche, tienen juegos electrónicos, tienen de todo. ¿Tú juegas billar? Creo que le he hecho un par de ocasiones, pero no soy muy bueno cómo coge un rolling, pero puedo competir. Qué bueno, qué bueno, porque yo tampoco creas que yo soy bueno para esto, ¿eh? Bueno, yo la rompo con la mano. No soy muy bueno haciéndole así, pero... Bueno, no importa, tú, tú. Bueno, vamos a darle. La idea es divertirnos un ratito. Mira, ya yo entré una. Mira. Y no sabes. Bueno, entonces, a ti te quedan las pequeñas, ¿no? Sí, yo voy con las pequeñas. Muy bien. Oye, me he metido a preguntar. Sacrificio. Tú y yo siempre hemos tenido conversaciones profundas hablando de ese sacrificio que una persona hace. Yo quiero que nos expliques ese sacrificio que tú tuviste que hacer para alcanzar tu sueño. Sí, mira, difícil, difícil cuando tú estás en una posición en la cual no tienes el nivel monetario suficiente para cubrir el tipo de necesidades. Yo siempre he tenido el talento, obviamente, pero la situación económica de mi familia no era suficiente para cubrir eventos grandes como representar a Venezuela, representar a Carabobo. Representé mucho a Venezuela y a Carabobo gracias a ayuda de otras representantes que tenían la oportunidad económicamente. Y como yo era muy bueno y tenía siempre ese instinto, le caía bien a la familia, entonces ellos decían, no, tranquilo, yo me lo llevo y nosotros cubrimos sus gastos. Ya una vez cuando tomo la decisión de entender que podía obtener una firma para ser profesional. Viene otro proceso muy largo también. Cantidades de jugadores que están buscando una oportunidad. En esos tiempos, eras muy pequeño, eres muy flaco, no va a crecer, no va a tener mucha fuerza, ¿sabes? Mucha, mucha, este, escao, por así decirlo, este, no se arriesgan mucho, ¿no? Porque obviamente es su trabajo. Pero nada, este, dimos bastante trompezones, pero nunca dejé de creer de que, de que lo iba a lograr. Este, me recuerdo que tenía a Yankee y a Boston como a los dos equipos que solamente firmaban superestrella. Entonces, dije, no, nos vamos a buscar trabajo con ellos porque, imagínate. Y resulta que firmó con, 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 con los Yankee cuando tenía 16, 16 años, Julio II. Este, te toca, las chicas, un, no sé cuál de todas, pero. La pequeña, ¿no es? Sí, las pequeñas, esa. Bueno, vamos a darle a esta. ¿Qué tan difícil fue, o el sacrificio de, de cuando te firman los Yankees a una edad tan joven, dijiste 17 años, ¿verdad? Este, dejar Venezuela, dejar a tus papás. Sí, mira, los, los primeros tres años, yo venía a Estados Unidos, iba a Venezuela. Este, ya cuando, eh, tomo, eh, llego a Grandes Ligas, eh, ahí fue donde yo tomé la decisión de que si quiero jugar, este, a nivel de Grandes Ligas, si quiero mantenerme ahí, si quiero establecerme como en Grandes Ligas, tengo que tomar una decisión. Tengo que quizá alejarme de mi familia, alejarme de, de mi otro hijo que está allá, alejarme de la amistad, este, no pensé que, que me iba a golpear tanto, porque son, fueron tres, cuatro años sin estar con mis padres, pasar navidades en un apartamento en, en, encerrado con mi esposa, eh, tener momentos en el cual lloraba, obviamente, porque no sentía un abrazo de, de mis padres, o quizá, mira, tú tienes días buenos o días malos. Pero nada, todo eso valió la pena, este, y yo pienso que soy la persona que cada sacrificio que tú haces, y lo más importante de la vida, cada decisión que tú tomas en el momento, yo creo que es lo que me ha hecho crecer como persona, este, madurez, este, porque la vida sigue, la vida sigue, y si no tomas una decisión pasa el tiempo y, y no haces lo que quieres hacer. Eh, como dicen mis padres, nosotros vamos pa' viejo, ya tú eres mayor de edad, este, este, nosotros creo que te dimos la educación suficiente para que tú sigas caminando y sigas creciendo. Mis padres hoy en día, mira, se sienten súper, triple, orgullosos de mí, me lo dejan saber todos los días. Obviamente, ya cuando tú, este, estás mucho tiempo fuera de la familia, el, el amor crece más, porque tus padres también entienden que un, tiene un hijo fuera, tiene tanto tiempo sin verlo. Pero, llegó un momento que ya hasta la cara de mi mamá se me había borrado un poco, porque simplemente la veía por el fake time, y, y son momentos difíciles, son, quizás son cosas que pa' muchos, ah, pero, pero pa' uno, el latino, que es, viene de estar con la familia 24-7, eso, eso pega muy fuerte, pero mira, ha sido un sacrificio bastante importante, bueno, y, y gracias a Dios mi familia está bien. Déjame ver a mí, cuál me toca, porque, te tocan las grandes, sí, pero no hay, no hay ningún tiro ahí, no, te la pongo fácil ahí, es cierto, pero no, esta me está bloqueando, bueno, vamos a ver esta, a ver si, mira. No está, la cosita en posición. Después de cuatro años regresaste a Venezuela, ¿cómo fue ese recibimiento allá con, con la familia, en Bejuma? Sí, sí, mira, este, es mucho tiempo, ¿saben? Mucho tiempo, yo siempre he llegado de sorpresa a, a mis padres, y siempre le ha llegado el día del cumpleaños de, de mi mamá, organizamos una fiesta para mi mamá, este, obviamente, yo soy Tayro Estrada en Bejuma, ahora mismo, y gracias a ti también, porque me ha dado mucha, mucha publicidad, pero mira, sí, la gente me tiene mucha admiración, eh, saben por todas las cosas que, que yo he pasado, soy el único Grandes Ligas en ese pueblo tan pequeño, quizás, he abierto un poco más las puertas a nivel de, de que otros peloteros puedan tener la oportunidad de, de firmar, este, pensaron a creer un poquito más en el, en el pueblo, mira, la gente, mi familia, súper felices de que, de que yo estuviese allá, es súper contento de la persona que yo soy ahora mismo, este, las personas afuera me dan su amor, este, les dan saber a mis padres lo, lo bueno que he sido, este, hago muchas donaciones, estuve presente ahí también, este, disfruto mucho eso, disfruto mucho, este, eso es lo único que yo me llevo, como siempre conversamos, me llevo lo que, no lo que vayan a decir de mí, sino las cosas que yo haga de corazón, y nada, mis padres tranquilos allá ahorita, disfrutando cada juego, entendiendo un poquito más el juego, divirtiéndose y nada, todos los días deseándome el mayor de los éxitos, este, como somos nosotros, orando todos los días porque me mantenga saludable y pueda, pueda seguir jugando, ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Muchos, muchos años, este, lo más importante para mí es seguir creciendo como persona. Qué bueno, ahora te toca, ahí te dejé un tiro fácil. No, no, está fácil, pero. Yo creo que le veo de aquí, mira. No sé. Mira eso. Está bien. Llegaste a los Gigantes de San Francisco, pero antes de llegar aquí a los Gigantes de San Francisco, los Yankees te dejaron libre. Sí. No fue ningún cambio. Sí. No fue de decir, ¿saben qué? Queremos, te dejaron libre. ¿Qué tan difícil fue eso para ti? Wow, mira, eso fue un impacto grande porque obviamente tú desde muy pequeño no entiendes el negocio, qué es lo que pasa después. Pues, este, yo pasé, ¿qué, 10 años en la organización? Luego que puse buenos números, ¿sabes? Puse buenos números, era un buen jugador, era un buen compañero. Cuando yo recibo esa llamada, en realidad yo no entendía que era un DFA. Yo me quedo como que, ¿qué es eso? Llamo a mi abogado y él me dice, no, DFA es que prácticamente tú estás votado. Entonces yo le digo, pero yo le digo a él, ok, pero ¿qué va a pasar ahora? Entonces, no, tienes que esperar siete días, pero tranquilo que tú has puesto buenos números en el béisbol y tú vas a conseguir trabajo con cualquier equipo. Recuerdo que me fui para Cleveland, a casa de un amigo. Obviamente me sentía súper mal, no entendía. Me fui allá, seguí entrenando, seguí bateando. Y nada, ya, este, todos mis compañeros en el equipo, los coaches, hubieron muchos coaches que de verdad me tenían bastante aprecio. Quizás lloraron también de las mismas formas, pero al mismo tiempo me decían mucha suerte y que yo iba a encontrar un equipo donde tuviese más oportunidades de poder demostrar talento que yo tenía y que tengo. Y nada, me fui a Cleveland, duré como cinco días ahí entrenando, tratando de despejar un poco la mente. Y nada, el primer equipo que le tocó seleccionar si quería fue San Francisco y gracias a Dios ellos me eligieron. Muy bien. A ver, ¿cuál? Me la estás haciendo difícil, pero de veras. No, yo te estoy dando chance. Ay, Dios mío. Y yo siempre escojo los tiros difíciles. Los tiros difíciles. Mira eso. Y me la pones difícil. Entonces, llegas a Los Gigantes de San Francisco. Ahora eres la cara de Los Gigantes de San Francisco. ¿Qué sientes cuando sales a la calle y ves en la calle una foto tuya en la ciudad? Mira, es algo grande. Para mí, todo lo que esté sucediendo son cosas que desde niño tú sueñas, ¿sabes? A venir de un pueblo tan pequeño, trabajar en un país diferente al tuyo, tener personas que te admiran y que hablan el idioma que no es el mismo, es algo grande. Yo cuando llegué a la organización, obviamente yo venía con la mentalidad de que cuando tuviese la oportunidad tenía que aprovecharla. Pero obviamente el resultado, el trabajo fuerte, yo creo que es lo que te hace ganarte las personas, te hace ganarte un estado. Y mira, yo verme en los letreros, en las calles, yo soy como un niño. Yo veo todo eso y yo me río, yo me divierto mucho. Y todas esas cosas las han visto en el pueblo. Y yo recibo muchos mensajes de muchas personas que saben que se criaron en ese mismo ambiente desde pequeño a decir lo orgulloso y lo grande que he sido y las cosas que he logrado. Y nada, mira, eso para mí es grande, eso a mí me divierte mucho. Pero cuando ya conversan y saben la persona que soy, nada, seguí trabajando y seguí ganándome ese amor de los fanáticos. Yo creo que eso es lo más bonito cuando tú te paras a batir ahí y se levanta al estadio porque saben que tú puedes dar un buen batazo para ganar el juego o saben que tú puedes hacer una jugada buena. Aunque uno como jugador, tú no trabajas para hacer ese show, pero tú trabajas tan fuerte que eso se hace notar. Bueno, el béisbol no es fácil en primer lugar, ¿verdad? O sea que, pero todo lo que tú has logrado no ha sido fácil porque yo he observado en que son tres años que estás con la organización, tú eres muy dedicado a lo que tú haces. Cuando nos sentamos a platicar, bromeamos, pero cuando ya te pones a batear, a fildear, a estudiar lo que viene siendo tu arte, yo no me había topado con una persona tan concentrada como tú. Sí, sí, no, a mí me dicen mucho que yo soy, que mi cara es muy amargada en ese sentido. Pero quizá el respeto que yo le tengo al juego, el respeto que yo le tengo a mis compañeros, el pitcher, cualquier persona que esté jugando en ese momento, porque obviamente todos queremos hacer un buen trabajo, ¿verdad? Tú no sabes el tiempo que el pitcher está preparándose para enfrentar los bateadores, qué tanto están descansando, qué planta importante él tiene. Entonces las cosas que tú puedes controlar para hacerlo mejor a él, para que él siga con su plan, tienes que hacerlo, porque no es lo mismo cometer un error haciendo las cosas de la manera correcta que haciendo un error sabiendo que no lo estás haciendo correcto. Entonces, cuando tú te ganas el respeto de todos los jugadores, de esos pinches veteranos, es cuando si tú cometes un error de la manera correcta, ellos van a decir, es un ser humano. Pero cuando tú no respetas el juego y cometes un error, dices, sí, pero es que, claro, si se la pasa es haciendo esto, no respeta el juego. Entonces, no te vas a llevar una buena reputación. Entonces, lo más importante en el juego es hacer las cosas correctas. Sí, hay momentos para reírse, divertirse, pero cuando yo voy a trabajar es como que yo paso un clip o voy a hacer algo. Todo lo que tenga que ver con trabajo, yo no soy la misma persona de cuando yo me siento en el lock. Una hora antes del juego, pues ya yo no ando riéndome con nadie. Te toca. Y ahí ya te la dejé en la otra esquina. Dos. Yo pensé, iba a decir dos. Te caes, me entra. Cada vez que hablo contigo, tú eres una persona muy positiva. Me imagino que eso es algo que tal vez has aprendido a través de los años o fue algo que tus papás te inculcaron de ser positivo, pero a ti no te gusta escuchar nada negativo. ¿Verdad? Y yo creo que el ser positivo, estamos viendo el resultado ahora, porque hay muchas personas que te admiran por tu ser positivo y tu trabajo duro que haces. Sí, no, eso es fundamental. Fundamental en la vida, en los negocios. Yo creo que es algo que a mí me ha ayudado muchísimo. Estar positivo todos los días. Como te lo dije en un momento, yo he pasado muchísimas cosas. Que mi mente tiene que estar y ha tenido que estar dura en ese momento para poder afrontarla y salir de ella y seguir por ese camino que... Para tú llegar a la cima, van a haber muchas cosas. Van a haber muchas cosas que te vas a trompezar y te vas a caer ahora. O sea, sí te puedes levantar. Sí te puedes levantar a seguir por el camino hasta llegar a la meta. Y cuando llegues a la meta, ahora tienes que seguir trabajando aún más por quedarte ahí. Eres joven. Solamente hay, por ahorita, tres latinos en el equipo. Obviamente, pienso yo que el líder de ese grupo es Wilmer. Pero así, calladito, tú también te estás convirtiendo en uno de esos líderes entre ese grupo pequeño que tenemos de jugadores latinos. Sí, mírate. El staff y la organización te va dejando saber un poco a poco qué tanto tú puedes saber y qué tan adentro y qué tanto respeto te tienen. Esos no son tampoco decisiones que tú tomas de la noche a la mañana porque tú no sabes cómo lo van a tomar los otros compañeros. Entonces, para mí, sí, siento que puedo ir tomando un poquito de iniciativa simplemente para ayudarlos, a que sepan que son los mejores jugadores, no para decirles, mira, gestos, aquello, no. Yo pienso que la persona adecuada es Wilmer. Wilmer ha sido fundamental en todo, en todo, en cada uno de los jugadores también. Brinda un respeto increíble conmigo. Y yo creo que es una de las personas que me ha ayudado mucho también aquí. Y tu relación con Wilmer ha crecido, no necesariamente porque son los dos de Venezuela, pero yo los veo que salen juntos. He observado que cuando estamos de gira salen a cenar juntos. Y cuando regresaste a Venezuela, hasta fueron a entrenar juntos. Sí, no, es como te lo dije. Tú te ganas ese respeto, ¿sabes? Y tú te dejas querer. Las personas de verdad te conocen y ya una vez que me conocen y sabes el tipo de persona que yo soy, quieren ayudarme, quieren ayudarme a ser mejor. Wilmer conmigo ha sido una persona clave también, dentro y fuera del terreno. Cuando no estoy haciendo un buen trabajo, mírame acá, vamos a seguir trabajando duro, tranquilo. Tú eres el mejor. Cuando estoy afuera, mira, las cosas se hacen aquí así, así, asado. Ya yo tengo experiencia en esto. Más bien yo soy el que hago más preguntas que la que... Porque Wilmer es un tipo tranquilo, pero siempre tiene la respuesta. Entonces, él espera que tú vengas con las preguntas para él pueda ayudarte. No es ese tipo de persona que está hablando y hablando. No, no, no. Si tú necesitas ayuda de él, él va a estar ahí para ayudarte. Me imagino que esa es la misma relación que tienes con Brandon Crawford, ¿no? Que tienes a uno que juega ahí a tu lado derecho y si tienes preguntas con él, vas y preguntas. Mira, te trato, trato. Trato de, así sea, pensar los dos horas para ver qué le voy a decir a Crawford. Pero también me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Crawford es una persona increíble, es una persona de admirar, de verdad. Tanto como juega dentro o fuera del terreno, te da la confianza de que puedes contar con él. Y mira, yo creo que me he ganado la confianza de él. Y nada, yo les hago preguntas también a todos. Todo lo que se encuentre por ahí que me pueda ayudar a ser mejor, yo las hago. Ya casi estamos llegando al final de esta conversación y yo sé que no te gusta hablar de ti, pero quisiera preguntarte. ¿Has escuchado que la prensa está hablando de que deberías de ser considerado para ir al juego de las estrellas en Seattle? Mira, he escuchado un poco, ¿sabes? Uno siempre escucha, uno siempre escucha algo por ahí. Sí, ya salieron algunas imágenes de eso. Pero nada, mira, hay que seguir trabajando, seguir ayudando al equipo a obtener victoria. Y si eso es lo que es el plan de Dios, si él quiere que yo esté ahí en el juego de estrellas, yo creo que sería un sueño más en mi vida, algo súper importante para todo jugador. Que puedas tener un desempeño bastante positivo para el equipo y que te tome en cuenta para un juego de estrellas, quiere decir que te estás haciendo notar. Y nada, es un sueño para todo jugador de grandes ligas, ir a un juego de estrellas. Podríamos quedarnos aquí conversando y conociéndote más a fondo, pero la última pregunta que te voy a hacer es un consejo a esos niños que van a ver esto bien en los Estados Unidos o allá en Bejuma, un consejo para ellos que tienen ese sueño de llegar donde tú estás. Sí, no, mira, que sigan luchando, no dejen de creer en ellos, que no importa la situación que tengas en ese momento, simplemente se necesitan las ganas, las ganas, la disciplina y siempre va a haber alguien que te va a ayudar en el camino. Siempre van a haber personas buenas que te van a ayudar y nada, eso lo sabemos las personas que hemos tenido que trabajar tanto para obtener tantas cosas y cuando ya tú tienes la oportunidad de hacerlo, lo vas a hacer con todo. Por mí que sean todos, todos los que tengan la oportunidad de ese Grandes Ligas, que lo sean es un sueño bastante bonito, hay que trabajar muchísimo, pero cuando tú llegas todo vale la pena y nada, que Dios los bendiga todito y sean personas de bien. Muy bien, él es el Bejuma, Tyro Estrada, y esta es Conversación Gigante. Gracias. Gracias.